Música Hola chicos y chicas, somos corresponsales de Napa Lima, la victoria Y si les gustan los animales, pues este reportaje les va a encantar Y si no, quédense para averiguar un poco más ¡Meow! Me vergüenza Están presentes en muchos momentos de nuestra vida Nos han acompañado a lo largo de la historia Y hasta nos dan grandes lecciones Pero sobre todo, compartimos con ellos este planeta Así es gente, por esto y muchas cosas más, es importante cuidarlos ¿Qué creen que es mejor, adoptar una mascota o comprarla? Adoptarla, porque cuando tú vas a una tienda, compras Y hay una persona que sale ganando Que solamente es el dueño o el vendedor de esas mascotas En cambio cuando tú adoptas una mascota Estás ayudando a un animalito que está desprotegido Yo sí compraría uno, porque de repente la mascota puede tener alguna enfermedad, no sé Y para no contagiarme de esa enfermedad Estos pequeños seres vivos sienten al igual que nosotros Y no merecen ningún tipo de maltrato Si piensas que no estás preparado para cuidar alguna mascota Es mejor no asumir la responsabilidad Los animales tienen derechos Porque tienen derecho a vivir, a comer, a hacer sus necesidades Casi igual como las personas, prácticamente Bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el reportaje Y ya saben gente, cuiden a sus animales Chao 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 Chao